Nos vamos a saludar, entramos en casa de Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Nos abre su corazón también para hablar de un tema muy importante y del que tenemos que seguir haciéndonos eco. El amor que es tan importante y tan complicado, ¿verdad? Ese arma tan poderosa, Elena, que tenemos los seres humanos, hay que saber utilizarlo bien. Muy buenos días, Mónica, y a toda la audiencia. Sí, sí, el amor es muy maravilloso, pero también a veces nos tiramos de los pelos por él. Hay que saber entenderlo y saber también cuál es su origen. Tú me planteabas que habláramos del amor como una obsesión, porque es cierto que hay muchas personas que lo viven tan apasionadamente, que lo viven como algo obsesivo, con algo que invade su pensamiento y que incluso llega a molestar a la pareja que tienes en el momento, o a esa pareja ausente que uno espera irremediablemente que llega y que uno se da cuenta cuando conoce a una persona que parece que está como demandando de ti algo que tú no le puedes dar. Como algo patológico que lo podemos tener en ese tipo de personas. Es así, porque además, Elena, como bien dices, el amor hay que estar preparado para saber sentirlo, porque es cierto que muchas personas no lo están y al final acaba siendo una obsesión. Con motivo del 25N del día de ayer, nosotros no pudimos estar en directo, pero hoy hemos querido traer este tema para empezar a aprender, a identificar cuáles son esos rasgos que nos llevan a esa obsesión y que no son para nada sanos. Es muy loable hablar de ellos también para incidir en eso que cuando se producen esas muertes, esos asesinatos terribles de esas mujeres a manos de maridos, de parejas, de novios o de exparejas, tenemos que señalar que no se trata de un crimen machista, que no es un hombre que atenta contra una mujer cualquiera porque tiene un problema con los femeninos, sino es un hombre enamorado, con ese tipo de amor patológico, de alguien que es su pareja o ha sido su pareja y no tolera, por tanto, la separación. Entonces, por un lado, hablar de algo patológico, de esas relaciones del amor y que tiene que ver con algo que me completa del otro, es decir, con un tipo de amor en el cual tiene que ver mucho con el primer modelo de amor, que es un modelo narcisista en el cual el niño y la madre forman un núcleo, son uno. No son dos personas que se quieren, sino que son uno. Y, por tanto, se vive como muy doloroso e insoportable la separación del niño y de la madre, que es un proceso lógico, normal, necesario, que todos nos podamos desprender de ese primer lazo donde aprendemos a amar, pero que tiene que ser ese primer eslabón de la cadena para que luego haya otros eslabones y otros tipos de amor. Pues este tipo de hombres, en general, mayoritariamente son hombres que matan a sus parejas o exparejas, viven en un amor donde no soportan que ese objeto amado, que esa mujer, desee otras cosas que no sean él, que no haga o le ame como él quiere ser amado y, por tanto, tampoco aceptan que esa mujer pueda tener una vida más allá de esa relación. Entonces, estamos hablando de un tipo de amor posesivo, un tipo de amor donde ella no es una mujer, no es una persona, sino es una posesión de ese hombre. Lo hace un objeto, lo hace como una cosa de su propiedad. Es un tipo de amor que entiende el objeto amado como una propiedad. Eso no es amor, evidentemente. El amor es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Qué quiere decir? Que es un amor donde yo me alegro de tu existencia y de que quieras compartir cosas conmigo, pero no eres mi posesión, no puedo dominar tu pensamiento, no puedo dominar lo que me das, sino que tengo que alegrarme por eso que me das y aceptar si eso termina. Ese sería un amor lógico, un amor saludable, donde entiendo que hay puntos de inicio y también hay puntos finales. Elena, siempre se hablan estos temas de la mujer, del papel de la mujer, de ese empoderamiento que tiene que tener para identificar que su pareja no la quiere o que está siendo muy posesiva. Pero hoy quiero centrarme contigo en el hombre o en la persona que sí siente esos celos compulsivos. ¿Esa persona puede llegar a identificarlos? ¿Puede esa persona salir de ese círculo con ayuda? Claro, por supuesto que puede salir. Tiene que querer salir de eso. Es decir, no le podemos obligar a amar de otra manera o no le podemos obligar a recibir terapia, sino que debe partir de su propio deseo. Pero sí lo podemos identificar porque proviene, ya digo, proviene de ese desarrollo infantil del individuo y si analizamos o uno a veces puede reconocer que uno considera putas a las mujeres, y permítame esa expresión, pero considera como que ellas no pueden desear como tú deseas. Porque para ese tipo de hombres es normal que desee a otras mujeres, pero mi mujer es la primera. Pero desean a todas las que se pillan por el camino. Sin embargo, ella no puede hacer eso o es, vamos, que es una puta y es degradada. Pero eso enlaza con ese lugar de que esa mujer no es una mujer, no es un ser humano como lo puedas ser tú. Y habla de algo, una decepción que tiene ese sujeto en su desarrollo infantil, una decepción cuando descubre que la madre tiene relaciones sexuales con su padre. Es decir, que no es virgen, no es santa, que ella te abandona por la noche en la cunita y se va a acostar con su marido, con su papá. Sí, que tiene otro rol, al de madre. Claro, que tiene una vida normal, que es una mujer normal y tiene su... Es una no aceptación de eso. Entonces, cada vez que uno descubre que la mujer desea, como deseas tú, es como decir, entonces mi mamá también hacía eso. Y no lo pueden soportar. No lo pueden soportar. Algo que lógicamente tienen que trabajar psíquicamente porque es totalmente patológico. Es considerar que tu madre solo es una madre. Claro. Tu madre. No es una mujer y solo es tuya, claro. Elena, ya para terminar, porque hoy no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría también hablarte de esa obsesión, porque hablamos del hombre, pero también hay muchas mujeres que se obsesionan en una relación y lo pasan realmente mal. Lo pasan mal y hacen pasar mal a la otra persona también. Claro. Tenemos que pensar que tiene que ver mucho con esa idea de completud. Es muy intolerable para el sujeto sentir que somos carentes, que uno no es completo, que uno va a tener felicidad en la vida e infelicidad también en las relaciones con los otros. Es decir, que van a estar un ratito contigo y otros un ratito no están. Y cuando el otro está yo no sé lo que está haciendo. Entonces, ahí es una idea de que el amor me tiene que completar, tiene que ser solo mío, estar solo conmigo. Una atribución de que ya no voy a necesitar más nada en la vida y solo el amor me lo va a dar todo. Eso es totalmente patológico. Yo creo que cuando uno ve a una persona que se acerca a esas características, uno le tiene que animar a psicoanalizarse porque va a ser una relación muy intempestiva, la otra persona va a ser muy invasiva, quiere que solo esté para ella y eso no puede ser. Eso no puede ser. Uno tiene que tener su vida, tiene que tener otras amistades y ningún amor nos va a completar porque eso es un ideal infantil. Nunca existió así. Nunca tú fuiste el que completaste a tu madre. Eso de la media naranja hay que dejar de decirlo ya, ¿no? Claro, ese mito de Aristófanes de Platón, toda la historia. Nosotros somos la naranja entera y lo pasamos bien con una pareja y si no es así es que no debemos continuar ese camino. Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero, hemos visto y estamos viendo en pantalla esa página web a la que ustedes se pueden dirigir. Si quieren más información también tienen ese teléfono y si tienen algún indicio de que necesitan sus servicios, ahí tienen ese teléfono. Vamos a ser mucho más felices estando en paz y tranquilos con nosotros mismos. Gracias a tu ayuda, Elena. Muchísimas gracias y un beso muy fuerte desde aquí. También para vosotros. Gracias. Bueno, pues toda una maravilla cada vez que hablamos con Elena Trujillo. Nos ayuda mucho a conocer un poco más la personalidad, la autoestima y todo lo que nos relaciona con los seres humanos. Nosotros...